hola mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo este vídeo es especial porque hoy les traigo cinco ventajas de vivir en brasil especialmente en curitiba espero que les guste y no se olviden antes de dejar su like de comentar y de suscribirse a mi canal que es muy importante comencemos con el vídeo entonces mi gente cinco ventajas de vivir en brasil sé que todo el mundo quiere saber cuáles son esas ventajas porque de verdad que tiene sus ventajas y es muy bueno entonces comencemos número uno promociones en todo qué quiere decir con promociones en todo llega está llegando el verano entonces todo está en descuento o sea todas las ropas de invierno están súper barata o sea con decirles que bajan tanto el precio porque necesitan vender las cosas entonces vas a disfrutar mucho porque la gente es muy consumista o sea compran mucho y como aquí es todo parcelado parcelado quiere decir que le dan en cuotas así que la gente se enloquece comprando también existen promociones de comida o sea voucher todos esos tickets cupones así que muy bueno eso de verdad es muy bueno porque incentiva a la gente a comprar y la gente le encanta gastar número 2 existen sorteos loterías y todo con eso que les digo o sea en instagram cuando ustedes lleguen aquí va a haber personas que están haciendo un sorteo que regalando iphone es reloj apple que regalando para las mujeres cosas de maquillaje regalando que se yo una cena completa o regalando un viaje a la playa y todo completo los sorteos y la lotérica que sería comprar la lotería aquí hay artísimo eso y la gente es de verdad que loca por eso no porque también los premios obvio imagínense 200 millones de reales cada fin de año es la puja más grande que hay más de 200 millones de reales de 100 mil reales 200 mil reales o sea la gente se enloquece quien no quiere ganar 200 millones de reales no quien quien dígame hasta yo pues no entonces eso es lo bueno de todas esas de esos los sorteos de los premios y bien si hicimos siempre hay número 3 ventaja número 3 es muy importante porque aquí está todo cerca vivís en brasil tienes todo cerca te aburriste te vas a la playa que está aquí cerca te vas acá a otra ciudad está cerca y el pasaje no es caro así que puedes disfrutar de muchas cosas cerca puedes irte a estado por otro estado sea que es hermoso eso es lo más bonito no porque no te aburrís o sea no te aburrís tienes bastantes lugares para conocer y cada lugar tiene su algo que que lo hace propio de su lugar de su ciudad no entonces eso es lo más importante 4 aquí en curitiba lo que me gustó es que no hay mucha inseguridad o sea es es más calma no es comparando con san pablo o sea si te gusta caminar te gusta hacer deporte yo te recomiendo curitiba porque curitiba es una ciudad que es más organizada y aparte de ser más organizada es un poco más segura no quiere decir que sea súper segura pero es pero puedes caminar más tranquilamente puedes visitar varios lugares caminando teniendo algo de precaución y estando alerta no pero en san pablo no es tan fácil así no tienes que andar con cuatro ojos al frente dos atrás porque si no no sabes cuando te asaltan pero a cabo no estoy hablando de día hasta la tarde en la noche ya es un poco más peligroso pero yo prefiero aquí en curitiba porque es tranquilo y puedes hacer todo caminando número 5 esta ventaja me gusta muchísimo porque ustedes saben y bueno en santa cruz o en otras partes de otros países hay parques que se cobran para visitar aquí en curitiba es gratis todos los parques hasta el zoológico es gratis eso es lo bueno se puede ir a visitar el zoológico puedes entrar a todos los parques gratis excepto uno que es el parque que oscan y mayor que es un lugar hermoso que parece un ojo y allí exposición de varias obras y entonces es muy bonito eso sí se paga pero lo demás es gratis y es hermoso los parques acá en curitiba son bellos así que si te gusta correr vas a tener parque para correr si te gusta visitar y ver caídas de agua y ver los patos y todo bellísimo la ópera de arami es hermosa tienes que tienes que te lo recomiendo taja número 6 lo bueno es que vas a poder practicar tu portugués aprender nuevo nuevas palabras porque cada estado tiene sus palabras que son propias de su región así que vas a poder aprender mucho más hablar más fluidamente tu portugués y si ya sabes perfectísimo vas a perfeccionarlo mucho más así que espero que te haya gustado este vídeo y no olvides de dejar tu like de comentar que es importante y suscribirte a mi canal para que sigamos creciendo muchas gracias por ver este vídeo chao chau